Coño, mira, fíjate, hostia Mira, eh, Josefino, mira, ven, mira lo que pone aquí en el país El obispo de Tenerife afirma que algunos menores incitan al uso de mensual Qué canalla el tío, eh, qué golfo Qué hijos de puta son, es que me dan un asco Bueno, en estos momentos me están incitando a hacerles un par de canciones No sé qué te parece a ti la idea Pues sí, vamos a cagarnos un poco en Dios Yo de niño quería un tanque y sufrir desbarios Exterminar con mi ejército nazi a todo judío Revisaba un ardiz contundente que llegue a los parias Y lo hallé en la receta sagrada de la raza aria Bendiciendo al genial Adolf Hitler por sus travesuras Me ascendieron a papa los fieles de su misma locura Más allí en mi camino respuestas impertinentes Resultó que los nazis en fin no caen bien a la gente Resultó que los nazis en fin no caen bien a la gente Somos como esos pederastas que se follan a niños y aún mojan el pañal Hemos violado a tantas gentes Por valles y veredas o detrás de un altar Vamos a denigrar mujeres Y a marginar maricas que se quieran casar Vamos en el nombre de Cristo A propagar el SIDA Porque ella y se nega Hemos idiotizado al mundo Con retos y conjuros Y vida bonacal Vamos a hacer que en el aborto Se cumpla una sentencia de pena capital Vamos a abrir nuevos conflictos Con guerras y querellas y lucha interracial Somos como esos pederastas Que se follan a niños y aún mojan el pañal Su santidad Su santidad Su rocina no la pelan El respiro de Compostela Su santidad No desgrada a su persona De repudiar en Barcelona Su santidad Tus palabras ya no engañan No regreses por España No regreses por España Y llévate contigo a Roma A Rajoy y sus axiomas Y a la monarquía Cambia el rostro de cada día Cambia el rostro de cada día Pues cada borbón Al abrir su edredor Será un revolcón Y nace otro borbón Y tiembla a la gente Se aumenta el gasto Con el fin no suben los impuestos Y no deja ni traspuestos No regreses por España Pues tu verbo ya no engañan Pues tu verbo ya no engañan Y al volver al Vaticano Con el rey en su aeroplano Cuéntale lo fascinante Que es follar con un infante Voy camino roba Y es que somos pederastas Nos queremos divertir Con los niños y las niñas Que vamos a pervertir Y es que somos pederastas Y nos queremos divertir Con los niños y las niñas Como lo hizo Joseph Ritz ¿Qué te ha parecido esto que lo hemos cantado Al puto obispo de mierda? Bueno, ahora vamos a caernos en la puta madre del santo padre Pero no pasa nada Amén